¡Claro! Miren a mi niño, miren a mi niño Miren a mi niño, conozcan a mi niño Pechocho Conozcan a mi bebé Miren a mi niño, bebé, que voy a trabajar Miren conozcan a mi bebé Miren conozcan a mi bebé Vamos a trabajar, gente. 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 ¿Qué? No, no, no. 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 No, no.